Oh, 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 oh. Me equivoqué, perdí otra pelea, perdí a mí mismo, comenzó otra vez. Sigo cayendo, estoy en el piso peo, siempre llenando, va a seguir. Los pájaros no solo vuelven así, ellos siempre tienen que caer y seguir. No esperaré, yo no dejaré, hasta la final vivirá no paré, yo no dejaré. Quiero intentar todo, aunque yo fallaré. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!